Sí que Sebastián, Lizarzaburu y Andreita San Martín saben sacarle provecho a sus días juntos en familia. Ve a tu pierna y ahí. Uno, dos, tres. Ambos juegan y por supuesto mientras duermen, se molestan. Si no, miren ustedes las bromitas que le hace Sebastián a Andreita. ¿Qué tal creatividad de Sebas? Pero no, señores, eso no es todo. Definitivamente esta parejita sí que sabe cómo entretenerse y demostrar su amor. Sano, con sus bromitas. Sigan así, chicos. Bueno, en resumen, cuando uno está contento, cuando uno tiene el corazón feliz, se nota. Se nota. Yo creo que ya era su momento de estar tranquilos, de estar felices. Y bueno, que sigan así, ¿no? Ya yo creo que están en una etapa madura donde están disfrutando de su amor, lo más importante, sano, un amor sano. Así es, un amor bonito, ¿no? Y qué bueno porque tienen niños ahí en casa también. Así que eso es buenazo, un ejemplo para ellos de una pareja. Los papás se llevan bien y por ende ellos también aprenden que así debe ser la relación con un amor, con quien te encuentres en la vida. Una relación bonita. Y están contentísimos, sonríen todo el tiempo, se matan de risa, se bromean por todo. Y ese es justamente el resultado de una relación sana y chévere. Qué bien, ¿ah? Qué bien, de verdad. Escúchame, pero yo lo mato, ¿ah? A cualquier enamorador. Lo mato si me saca durmiendo. No, qué bueno. Y eso que no ronca. Imagínate si ronca. Y tampoco, tampoco por ahí se escapa algo, ¿no? Tampoco le ve un poco babita. Yo babeo un poco, yo duermo bien feo, de verdad.